¿Qué tal chicos? Bienvenidos sean ustedes a una clase más de comunicación y lenguaje. Espero que puedan poner atención al tema de hoy. Continuaremos hablando de los vicios de la dicción. Continuaremos diciendo que son los barbarismos, es otro de los vicios de la dicción. Y dijimos que dicción es la manera correcta de hablar, ¿verdad? O de pronunciar algunas palabras. Pero los barbarismos es pronunciar o escribir mal una palabra o utilizar vocablos inadecuados. Por ejemplo, cuando decimos almohada en lugar de almohada. Casi no suena diferente, pero sí hay ahí en la escritura una diferencia. Y también a la hora de pronunciar el espacio de las palabras se nota. La palabra aire por aire. Y pues aquí no solo hay personas que hablan mal o que pronuncian mal, sino que también hay personas que escriben mal ciertas palabras. A esto se le llama barbarismos. También tenemos los modismos. Y son las palabras propias de determinada lengua y que se utilizan de forma incorrecta en el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, esa fue la gota que derramó el vaso. Es como si estuviéramos hablando en sentido figurado. Pero son frases que hemos adoptado y que no significan literalmente lo que nosotros estamos diciendo. Sino que estamos como queriendo que quien interpreta nuestro mensaje entienda de manera clara lo que nosotros queremos transmitirle. Otro ejemplo podría ser, le gusta hacer castillos en el aire. ¿Quién puede hacer castillos en el aire? Nadie, ¿verdad? Pero es una frase que solemos utilizar. Y entonces a esto se le llaman modismos. Tenemos también los neologismos, que consisten en utilizar palabras nuevas que aún no han sido aprobadas oficialmente para su uso en el idioma. Con el pasar del tiempo hemos tenido avances en la ciencia y en la tecnología. Y hay algunas cosas que han surgido a las cuales hay que ponerles un nombre. Y entonces esas nuevas palabras se conocen como neologismos. Cosas que hace mucho tiempo no existían atrás, hoy sí. Y hay que buscarles una forma de llamarlas. Entonces los neologismos son palabras nuevas que adoptamos para referirnos a ciertas cosas que han ido surgiendo con el tiempo. Los solecismo o el solecismo. Este afecta las reglas gramaticales de la oración dificultando su comprensión. Hay algunas frases que nosotros decimos mal. Por ejemplo, te querré por siempre. No es la manera correcta de decirlo. Es te querré para siempre. Ha habido poca gente. Han habido poca gente. Es una forma incorrecta de decirlo. La forma correcta sería ha habido poca gente. Entonces a veces nosotros le agregamos o le quitamos letras a nuestra manera de expresarnos y estamos cayendo en un vicio de la dicción. Por último, tenemos el queísmo, que es el que altera la correcta pronunciación al introducir la palabra que ante cualquier palabra. Por ejemplo, estoy seguro que me llamarán. Esa es una manera incorrecta de decirlo. Tendríamos que decirlo así. Estoy seguro de que me llamarán. Ese de hace la diferencia porque lo estamos acompañando al que. Pero hay gente que solo dice el que y no le ponen ningún acompañante y se oye un tanto mal la pronunciación de estas frases o de las cosas que nosotros muchas veces decimos. Los vicios de la dicción, lo único que pretenden entonces es marcarnos aquellos errores que no deberíamos de cometer al momento de comunicarnos. Entonces es importante que prestemos atención a cómo nosotros hablamos, cómo escribimos y cómo damos o dejamos ir aquellos mensajes que queremos que las personas interpreten. Hasta aquí entonces nuestra clase de hoy. Yo espero que ustedes reciban muchas bendiciones y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.